Oye, para terminar con esta parte de la entrevista, quisiera saber ¿Qué tan consciente está la gente del cuidado de las especies que habitan en este lugar? ¿Cómo podemos educarlos respecto al cuidado de la naturaleza, la biodiversidad, la flora y la fauna? Bueno, uno de los consejos que nosotros les podemos dar es que normalmente encontramos a personas vendiendo animales en vía pública y muchas veces de esas, muchas son aves, ¿no? Entonces sí le pedimos a la gente que no las compren, ¿por qué? Porque normalmente esas especies son extraídas de sus hábitats naturales y son traficadas, ¿no? Por ejemplo, como los pericos o como otras, ¿sabes? Como sensontles, cardenales y en los cuales, bueno, como están siendo extraídos de sus hábitats naturales bueno, se está perdiendo con esa fauna, ¿no? Se pueden ver muy bonitos en jaula, pero en realidad lo que están haciendo es matar a una especie que gustan de ella Así es, así es. Entonces, como consejo principal, bueno, les pedimos que realmente pues no compren esas especies en vía pública, ¿no? Gracias a Omar Torres y a Carlos Galindo por esta expedición en este tour ecológico aquí en el Distrito Federal Vamos a terminar el noticiario con la información de Michael Jackson Ya cumplió dos años de muertos, sin embargo, sus fans pues se siguen inventando algún motivo para recordarlo Vamos a ver cómo lo hicieron Este 25 de junio se cumplen dos años de la muerte de Michael Jackson Y para recordar su partida, ya se anuncian algunas actividades Por ejemplo, se ofrecen vuelos turísticos de 30 minutos sobre el mítico rancho de Neverland Otros apostarán fortunas en una subasta de objetos personales Los vuelos se realizarán en helicóptero para ver desde el aire la famosa propiedad del llamado Rey del Pop Las tarifas varían hasta 500 dólares por pasajero Estos viajes se realizarán solamente los días 24 y 25 de junio El astro musical compró el rancho en 1987 y lo bautizó como el país de nunca jamás Mismo nombre de la isla en la que se desarrolla la historia de Peter Pan Donde los niños nunca se hacen adultos Neverland cuenta con su propio parque de diversiones Pero también fue escenario de algunos escándalos Como el que tenía un zoológico propio TBCN, Eduardo Guzmán